¿Ustedes se sienten el personaje principal de su vida o todavía lo están decidiendo? Pues hoy vamos a platicar con Rodrigo Aburto para que nos cuente cómo es que dejó de ser un espectador de su vida mientras hacemos ejercicio. Así que, vengan. Pues bueno, Ro, bienvenido a Walt's Terrace. Ahora sí quiero que me cuentes todo de tu vida y que me digas cómo llegaste a ser el peregón que eres. Estoy súper emocionado, Ale, la verdad. Pero antes te voy a poner a calentar porque si no, no lo vamos a lograr. Me parece correcto. Estoy listísima, pero quiero que me vayas contando mientras cómo empezaste en la vida, Fita. Empecé como a los tres años, súper chiquito, porque mi mamá es bailarina, mi papá hace bici de montaña, mis hermanas también son bailarinas, o sea, toda la familia es como súper fit. Qué padre, entonces lo traes en la sangre. Pero de todo lo que probaste, dime por qué escogiste como irte de lleno a baile. Creo que fue para mí súper terapéutico y temas como más energéticos. Porque sentía que en otros deportes la energía era como hacia adentro y me estresaba y me enojaba y lloraba y quería como sacarle de otra manera. Y en el baile era todo hacia afuera y la energía es mucho más abierta. Va uno de los difíciles. Entonces, se llama Masalad. No te voy a decir mucho porque te vas a asustar. Primero, pelgarte. Tengo miedo. A las tres. Uno, dos, tres. Ahí. Y a las tres te voy a enfocar y vas a llevar los cosas hacia adelante. Uno, dos, tres. ¡Ay, no! Ya. Venga, Ro. Ok, estoy listo para la pregunta. Cómoda. Ahora sí, cuéntame cómo pasaste del baile a la actuación. Siento que eso fue súper fácil para mí porque siempre hice muchos temas de arte y enfoqué mi arte justo en la actuación. Para mí fue como lo más fácil. Hice teatro y después ya me empecé a meter como a temitas de cine, de series. Y está súper padre. O sea, es algo que libera mucho mi energía artística. Eso está padrísimo. Y ya nos podremos bajar. No, yo creo que se va a aguantar. No es cierto. ¿De qué va este reto? Ahí te va. Este es equilibrio y fuerza. Entonces, el reto va a ser que hagas dos sentadillas y nos quedamos ahí abajo. Y ya después de eso te dejo preguntarme lo que quieres. Ok. Va. Es una. Dos, tres. Una. Dos, sube. Y te quedas abajo. Y ya te puedo preguntar. Sí, a ver. ¿Cómo se vive la comunidad LGBT más en este ámbito? Perdón Ro que nos tuvimos que sentar, pero ya me andaban demulando los muslos. Pero ya se ha agotado. Pero continúa. Pues mira, creo que ahorita, gracias a Dios, la gente ya está mucho más abierta. Es cuando perteneces a un grupo de alguna manera vulnerable y ya tienes toda esta información, compártela. Para que la gente también sea como, ah, no porque es gay, le gustan todos los hombres y entonces me va a ver quitándome la playera y ya le... Sí, sí, sí. Es que se muera ese tabú para que... para que podamos convivir como seres humanos. Oye, Ro, y ahora sí dime, ¿en qué momento decides ya ser el protagonista de tu propia vida? Yo creo que cuando le perdí el sentido a mi vida. Hubo un momento en el que sí me sentí muy atrapado en ese sentimiento y de repente dije, no, bro, stop, vales mucho y no necesitas que nadie te apruebe ser la persona que quieres ser. Yo soy muy creyente de Dios, entonces yo dije, tú y Dios van a darlo todo y aquí estoy, funcionó. Ahora sí, Ro, dime, ¿qué le dirías a tu yo del pasado para sentirte más seguro? Que se relaje y que confíe muchísimo en él. Literal, solo eso, que ya, calma, no pienses tanto. Relájate, confía en lo que sientes, en lo que crees y date, date que la vida falta, falta. Me gusta. Estás inspirada. Estoy saliendo muy inspirada el día de hoy, ejercitada e inspirada. Muy bien. Y ahora sí, Ro, ya, por último, ¿qué consejo le darías a otros atletas de la comunidad LGBT? Les diría que no basen sus carreras en su sexualidad, porque ya te aceptaste y ya no tienes que estarle demostrando nada a nadie. Es, date, o sea, además de que creo que es un lugar, el deporte y el mundo artístico es un lugar en el que se mueven muchas emociones y si no estás estable emocionalmente, pues de repente se complican las cosas. Entonces, no, vamos a ganar y no le estés demostrando nada a nadie, date. Más que a ti mismo. Solo a ti mismo, tú eres tu propia competencia. Eso les diría. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Reebok que es Life is not a Spectator Sport y me gusta mucho que este tipo de marcas metan o acepten o faciliten a atletas como de la comunidad para poder pertenecer a un mundo que sea mucho más global. Son marcas muy grandes, entonces si te da una perspectiva o a ti como persona externa te lo ponen en una marca y dices, ah, ahí hay una trans y no pasa nada, no sabía que no me tenía que asustar, ¿sabes? Se vuelve más común. Entonces, aplausos, aplausos a todas estas marcas como Reebok que lo logran.